¿Qué es la poca difusión que existe en la población médica? Sobre el diagnóstico de estrabismo y de problemas visuales que afecta severamente a la población, no existen campañas para ello prácticamente y entonces ha generado cifras que alarman porque una persona, un niño que está estrábico va a ir teniendo un mal desarrollo visual y se va a convertir en un adulto que tenga consecuentemente complicaciones secundarias a esta mala visión que van a abarcar un mal desarrollo de sus habilidades visumotoras. De su aprendizaje, de su personalidad, por eso en este curso hemos implementado que estuviéramos con los temas psiquiátricos que abarca el doctor Carlos Moguel para hacer un trabajo multidisciplinario sobre estos pacientes, no solamente rehabilitarles la visión, sino también todas las alteraciones que pueden tener psicosociales de personalidad de las que él sabe más. Sí, doctor, cuéntanos un poco cómo le afecta a un niño tener estrabismo. Afecta mucho, afecta en todas las áreas, todo lo que tiene que ver con su socialización, pero también con lo que tiene que ver con lo interno, la forma en que se produce su propia imagen para sí mismo. Pero además de esto, el asunto no es sólo cómo le va a afectar a futuro, le está afectando en el momento. Y una cosa muy real es que el niño se ve necesitado de la protección de los padres, los padres toman las decisiones. Y al no haber una complementariedad entre las diferentes especialidades, entonces el pediatra les da una información, el médico general les da otra, el psiquiatra les da otra. Y a los psiquiatras no estar enterados, al pediatra no estar enterado de esta información, podemos dar informaciones inadecuadas. Por eso es que es tan importante la difusión, por eso es que este curso es determinantemente importante, es un paso más adelante, para que estemos todos en el mismo discurso, para que estemos todos diciendo, como dice la doctora, ni un visco. Perfecto. Doctora, cuéntanos, por ejemplo, cuando el niño está recién nacido, pequeño, ¿cómo se puede dar cuenta a los padres que el niño necesita ir al oftalmólogo? Mira, hay signos evidentes, por ejemplo, supongamos que a un niño le tiemblan los ojitos, o desde que empieza a abrir los ojos se ve visquito, hay signos evidentes que alertan a los padres al ver algo no normal y rápidamente buscan ayuda, pero hay otros que no lo son. Entonces, lo ideal es no dejarlo solo como al hallazgo, sino que acudir siempre, todos los bebés, a una primera revisión oftalmológica sería ideal. Tenemos ahora el incremento de los niños prematuros, que se van quedando ciegos, tenemos 500 niños ciegos al año en México, solo por retinopatía de prematuridad, por no haber sido revisados. Entonces, si todos los niños desde que nacen van al oftalmólogo a una primera revisión, pudieran detectarse anomalías a tiempo. La segunda recomendación es a los cuatro meses, aunque no le noten nada a los bebés, a los cuatro meses debería de revisarse nuevamente para demostrar que el desarrollo binocular del chico puede empezar a darse adecuadamente. Y la sugerencia es al oftalmólogo una vez al año durante su crecimiento. Como digo, es evidente cuando hay un niño con estrabismo, pero a veces no lo hay. A veces podemos tener en un niño deficiencias visuales muy importantes y él no sabe que así no se debe ver. Y los padres no notan nada. El pediatra no nota nada y es hasta que llega con el oftalmólogo tardíamente y uno ve que no se desarrolló la visión, que se establecieron eventos tan graves como la ambliopía, que es un daño cerebral, y que ya es muy tarde. Entonces, la mejor recomendación es no esperar signos de alarma ocular, sino todos los niños a revisión oftalmológica. Pero, por supuesto, si hubiera un signo de alarma como el estrabismo, siempre al oftalmólogo rápido, al que está capacitado y dedicado a la corrección de los estrabismos, y no guiarse de comentarios como que, claro, como el niño chiquito hace viscos, o es normal, o ya mejorará con el crecimiento, y es que como fue prematuro, nada de eso es válido. Todos los niños deben tener los ojos derechos y una vez que se está demostrando que están teniendo un buen desarrollo visual, tienen que pasar pruebas estereoscópicas para ver que la binocularidad está evolucionando adecuadamente y que no se vayan generando problemas de aprendizaje por la mala visión, más todos los demás que conforman a un adulto que no fue atendido y que va arrastrando un estrabismo infantil, una ambliopía infantil, y sobre todo, por ejemplo, este pensamiento equivocado de que los adultos, ya para qué tratarlos, porque ya no hay tratamiento, no, no, al contrario, siempre, sean niños, todavía, importantemente, adolescentes y adultos, todos pueden ser tratados y debería siempre de intentarse la rehabilitación binocular. Perfecto. Doctor, cuéntanos un poco sobre cómo, unos tips o consejos de cómo un padre o un profesor puede tratar a este tipo de niños. Lo primero es que, aunque no hayan señales de alarma, una vez al año evita el daño, ¿no? Entonces, ahí nos estamos protegiendo. La idea de la Organización Mundial de la Salud, de varias décadas ya, es que no intentemos solamente cosas curativas, sino que tengamos una visión preventiva de las cosas. Y prevenir significa, primero que nada, saber. Si los maestros y los padres no tienen esta información, pues, ¿cómo le van a hacer para saber? Van a tener que llegar el momento en que vean una situación muy dramática para que busquen ayuda. Entonces, lo primero sería informarlos, favorecer que estén informados, acercarles la información y entonces, una vez informados, ellos sabrán actuar. Los padres, los maestros son muy determinantes para las vidas de los chicos, los abuelos también. Entonces, acercarles la información, primero. Segundo, hacerles entender, y esto es ya un poco más delicado, una vez que tienen la información hay que procesarla, hacerles entender la trascendencia y la importancia de tomar decisiones a tiempo y que el tiempo mejor es el primero, cuando apenas se detecta, ¿no? Pero hay un concepto en prevención que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento temprano, es decir, antes de que se presenten síntomas. Oportuno es cuando lo estamos detectando, pero temprano es cuando todavía no hay síntomas. Entonces, por eso, importantísimo, la revisión. No hay síntomas, no hay que pensar que todo está bien. ¡Qué bueno que todo esté bien! Hay que corroborarlo. Ahora, ya tenemos el problema, lo que sigue es seguir informando, acompañar y seguir proponiendo lo mejor que se puede hacer. Nunca un segundo tratamiento menos bueno, siempre la posibilidad del mejor resultado. Yo pienso que una cosa que nos debemos quedar en la mente, padres, público en general, médicos, como dice Carlos, ningún visco, ¿no? Ninguno es sano, todos se pueden rehabilitar. Para donde se haga la desviación del ojo, debería de restablecerse siempre la binocularidad. La mejoría a nivel cerebral es evidente, no hay ninguna duda. Entonces, no permitan comentarios de, el niño está muy chiquito, venga en un año, el niño no se deja explorar, el niño es normal que desvíe. Eso nunca es sano, es mejor atender a tiempo todos los estrabismos, todas las deficiencias visuales, restablecer la binocularidad. Eso es lo más importante para que no estemos arrastrando en México un problema de salud pública tan grave como es la ambliopía. Tenemos adultos fijando con un solo ojo y a veces no sabemos ni siquiera en manos de quién vamos. Una taxista que va manejando con un solo ojo, que ve con un solo ojo, un cirujano que solo tiene un solo ojo, en fin, una serie de circunstancias que son dramáticas porque, fíjate, no hay ninguna campaña de prevención como dice Carlos. Ustedes no habrán oído nunca que digan, campaña de prevención de ambliopía. No existe. Entonces, si no está establecido adecuadamente por parte del gobierno, los médicos tenemos que formar parte de esa campaña y de voz en voz, o como si se pudiera informar a la población en general, como por ejemplo tu entrevista que va a ser una difusión más importante al público, no permitirlo. que el desarrollo visual de los niños debe de ser correcto, que los adolescentes deben tratarse, que los adultos tienen alternativas también de tratamiento. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.